¿Por qué constantemente me ataca el hongo cándida?, este picor en la piel, la sinusitis, la migraña, el flujo vaginal, el ardor al tener sexo, los gases, todo lo que trae este hongo cándida, ¿Por qué lo limpio y vuelve y me ataca?, lo limpio y vuelve y me ataca. Bueno, pues quiero decirles por qué. Aquí les voy a enseñar una foto de ese villano del hongo cándida de cerca. Esto está visto en un platito de esos de laboratorio. Aquí ven ya una erupción, así es que se ve ¿no?, esa erupción puede ser debajo de los brazos, en la espalda, en el pecho, en las piernas y siempre está ligado a lo que usted está haciendo. Se llama cándida albicans, la palabra albicans viene de albino y quiere decir blanco, es un hongo blanco, blanco, blanco. Si usted lo ve de cerca va a ver que es completamente blanco ¿no?, de hecho a veces las personas tienen como una mancha blanca en la lengua cándida o le da a los bebés también, eso es cándida ¿no? ¿Cuáles son los errores que hacen que cándida le ataque a usted? Las manifestaciones de un ataque de cándida, de una infección de cándida son sinusitis, migraña, picores en la piel, alergias extrañas, la persona que tiene cándida tiene muchas alergias a distintos alimentos, distintas cosas, le molestan los olores, el cigarrillo le molesta muchísimo, o sea los tóxicos le molestan muchísimo, cualquier cosa que tenga olor fuerte le puede molestar ¿no?, pero también tiene que tener flujo vaginal si es mujer, al dolor, al tener sexo y los sitios donde cándida ataca pues son los sitios siempre más húmedos del cuerpo ¿no?, o sea debajo de las axilas, entre medio de las piernas, dentro de la boca, en los oídos, en el ano, en la vagina, en los sitios más húmedos, oscuros. La razón del ¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué me ataca y me sigue atacando y hago una limpieza de cándida y me sigue atacando? Pero le voy a decir ¿Por qué?, la razón ¿Por qué?, es que número uno, el hongo necesita siempre, siempre necesita mucha glucosa, azúcar en la sangre, es un parásito oportunista, cuando digo que sí que es oportunista que está pendiente a que se le presenten las condiciones apropiadas para él progresar, florecer y prosperar y reproducirse ¿no?, la razón de la glucosa es que la glucosa es la fuente principal de energía para el hongo, la segunda es células muertas ¿no?, así que esas dos cosas lo que el hongo utiliza, células muertas que las está descomponiendo o glucosa alta, por eso es que las personas que tienen obesidad y las personas que tienen diabetes pues son los que más hongo tienen ¿Por qué?, porque ambos tienen la glucosa alta como hemos discutido aquí en Metabolismo TV ¿no? Ahora, lo otro que pasa con el hongo es que el hongo necesita humedad, los hongos no pueden vivir en lo seco, necesitan la humedad, si usted va a un sitio en su casa y ve que hay hongo en algún sitio, están saliendo hongos, usted verá que ese sitio está húmedo, porque la humedad es esencial para los hongos progresar, así que ellos buscan los sitios más húmedos dentro del cuerpo ¿no? Si usted tiene una situación de que el hongo, usted hace un tratamiento de cándida, por ejemplo nosotros dentro de los sistemas NaturalSlim, que los tenemos en distintos países como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, estamos en Colombia también, pues damos unos tratamientos especiales para nuestros miembros para limpiar el hongo y ese hongo pues se limpia y por los próximos 5 o 6 meses la persona no tiene manifestaciones de eso ¿no?, pero ¿Qué pasa?, si la persona no ha cambiado su estilo de vida, sigue consumiendo exceso de alimentos tipo E, que son este tipo de alimentos ¿no?, los alimentos enemigos del control de la diabetes y los que engordan, que son los que producen mucha glucosa, pues obviamente el hongo va a seguir regresando, porque le está proveyendo, le está echando como abono a la hierba mala. O sea que básicamente para uno poder controlar el hongo y que no lo siga atacando, usted tendría que cambiar las condiciones dentro de su cuerpo. ¿Qué le tendría?, aplicar la dieta 3x1, tomar suficiente agua, reparar su metabolismo, comer para su tipo de sistema nervioso, porque es importante. Si le está atacando un hongo y le sigue picor y le pica por las noches y el hongo siempre le va a picar más por la noche que por el día, porque los hongos viven por la noche, ahí es que ellos crecen. Los hongos no toleran la luz, póngase a tomar sol, el sol empieza a bajar los hongos, porque ellos no toleran la luz, póngase a bajar sus alimentos tipo E, que son los que levantan la glucosa, póngase a tomar agua, empieza a manejar su sueño con magnesio, con potasio, con juguitos de vegetales, como decimos en MetabolismoTV y usted verá que el hongo no le va a seguir atacando, porque va a dejar de ser usted un festín para el hongo, porque la verdad siempre triunfa.